No te pierdas hoy, el próximo episodio de Atracción Peligrosa. Estás bien, ¿verdad? ¿No hay ningún problema? Si no hay problema andando, vamos a una fiesta. Nos vamos de fiesta. Exacto, hermano, organice una super fiesta. Excelente. Qué bueno, lo hiciste. Te mataré. ¿Estás segura de que ella no irá? No va a asistir. Un nuevo episodio de Atracción Peligrosa. Hoy, solo por Canal de Drama. Atracción Peligrosa.